Métrica Radio ¿Cómo estarán las cabañas del tío Albert en este momento Richie? Yo creo que no, no, no está muy llena, está haciendo frío Yo creo que lo que se ha puesto chido es ir de día de campo a hacer una carne asada o algo así Qué chido, bueno pues todos los que se fueron, qué chido Y los que se quedaron pues a disfrutar de Métrica Radio ¿Qué tenemos por ahora Víctor? Ahora hay varias cosas, este mes, el día último del mes Se va a cumplir 100 años del natalicio de Octavio Paz Ese poeta pues gigante de aquí de México Y vamos a tener ahí una seccioncilla empezando a hablar de él Varios sábados de aquí a que se acabe marzo hablaremos Interesante sobre todo de su obra De su obra y de todo lo que nos dejó El legado El legado de Octavio Paz Tenemos también un tema Richie Un preclaro del Octavio Paz O de la reforma energética que afectó a Pemex Y pues vamos a hablar un poquito de eso también Vale que chido, también tenemos una entrevista con la banda de Sonido San Francisco Un sonido pues este muy cumbia electrónico Podríamos definirlo la verdad bastante Creo que él se define como cumbia municipal El género romántico es Algo que suena mucho allá por el sur Que pues aquí la verdad que no se conoce mucho Y a ver que les parece este tipo de música Y tenemos una entrevista muy interesante con Bueno pues comuníquense con nosotros 439 1842 O al celular 614-101-2463 También se pueden comunicar al Facebook A Métrica Radio Lo pueden buscar ahí en Facebook Es la primera opción que les sale ahí Además también está el Whatsapp El 1411082 Como ves si nos vamos con la rolita de Sonido San Francisco Para que los de la Escucha se vayan acá Viendo Aclimatando Aclimatando Va entonces empezamos con la canción Chido Aclimatando 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 El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar A la media cita con todas las bodas la mejor, si quieres mi atención llamar, si quieres mi atención llamar Un paso atrás cadera, que gusto que da seguirte rico Soy un romántico, un pasito bailar, bailar bonito hasta amanecer El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar Tú quedes a la disco en tal que el gurile en la cadena te dice que no Dile que vas de mi parte y verés que el gurile de la puerta se porta genial Donde ha gozado una muchacha verás, le hablas apropiado y la abrazas por detrás En la pista de baile la muy siempre será, en la pista de baile, en la pista de baile El ritmo de la tumba, en la pista de baile, en la pista de baile Se te tiza, en la pista de baile El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar Para todos mis primos que gustan de la tumba electrónica El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, a las muchachas a bailar El género romántico es mi favorito para sacar a las muchachas a bailar, 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 a y bueno todos sabemos que Octavio Paz también tuvo su lado de traductor tradujo un chorro de poemas de los grandes poetas del mundo y tradujo algo muy valioso tradujo a escritores chinos, japoneses a escritores orientales que aquí no se conocían mucho y que pues son realmente escritores súper llenos de sabiduría les quiero leer en esta ocasión en Métrica Radio un mini mini cuento o parábola o no sé cómo la podemos llamar de Liud San Yeu que se llama El Ciervo y que fue traducida por Octavio Paz en su momento y dice un hombre capturó un cervantillo durante una cacería con el propósito de domesticarlo lo llevó a casa en el portón moviendo la cola y ladrando salieron a recibirlo sus perros el cazador con el cervantillo en brazos ordenó a los creados que contuviesen a los perros al día siguiente fue a la perrera con el corzo, el látigo en la mano y lo acercó a las bestias para que lo olieran y así todos los días hasta que se acostumbraron al recién llegado al cabo del tiempo ignorante de su propia naturaleza el ciervo jugaba con los perros los embestía con dolzura, corría, saltaba entre ellos, dormía sin miedo a su lado temerosos de látigo, los perros le devolvían caricia por caricia a veces sin embargo se relamían los hocicos un día el ciervo salió de casa en el camino vio una jauría al punto corrió a unirse a ella deseoso de jugar pronto se vio rodeado por ojos inyectados y dientes largos los perros lo mataron y devoraron dejando sus huesos esparcidos por el polvo el ciervo murió sin entender lo que pasaba pues son cuentitos padres de autores orientales oye yo no sabía esa faceta de Octavio Paz de traductor que interesante la verdad de hecho acabo de leer este pequeño libro un cuentito que viene dentro de la obra completa de Octavio Paz el segundo tomo de su obra poética y gran parte de este gran tomo que es muy anchote son todas las traducciones de todo de grandes poetas y grandes escritores del mundo que hizo durante su vida y es toda una digamos que si quieres entrar a la poesía del mundo una manera de entrar es comprarte el segundo tomo de la obra poética de Paz porque vienen poetas de todas las partes de la tierra y puedes darte un poco una idea oye también una de las obras más interesantes de Octavio Paz fue el laberinto de la soledad que fue un tipo de ensayo si fue un ensayo sobre sobre el quehacer mexicano sobre lo que era ser mexicano las tradiciones salió como en el año 50 del siglo pasado y bueno si bien ya digamos que que han pasado muchos años y ya sabemos que la diversidad de México es enorme y no podemos no podemos decir que México es uno y que el mexicano es uno etc pues si sigue siendo revelador y mucho para los jóvenes de hecho ahorita este libro el laberinto de la soledad es parte de es parte de la educación secundaria en nuestro país se le da a leer a los chavos de manera digamos obligatoria entre comillas bueno fuera que así de obligatoria y de responsable la tomara ¿no? o sea los quienes lo imparten que se dieran a la tarea no solamente de impartirles el que lean y hagan un ensayo acerca de ese de ese escrito sino que además les hagan entender el contexto en el que se habla y o sea y realmente entenderlo para y el momento en que se escribió también es muy importante porque sí pero con temas muy actuales a pesar de que fue pues ya como tú bien lo mencionaste es de otra época de otros años yo creo la problemática sigue siendo muy similar ¿no? o sea sigue lo padre del laberinto bueno cuando yo lo leí es leer el laberinto es un poco como verte en el espejo ¿no? porque si descubres mucho de tu de lo que eres de lo que es de lo que de lo que es tu sociedad cuando lo lees y y eso es una experiencia padre ¿no? descubrirte algo que como dice la gente es que eso como que yo ya lo sabía ¿no? pero esto me lo deja muy claro y analiza ciertos temas como que para otros son tradicionales como la la feria del del como los huesos del el día del muerto la feria del hueso ya me quedé con la el pateón municipal el pateón municipal cada año oye que en otros países o sea se les hace increíble ¿no? que aquí en México celebremos la muerte y que no todo sea tan castigado ¿no? es un libro muy chido ya tal vez en los próximos sábados donde hemos un poco en lo particular en ese libro que pues marcó pero pues Octavio Paz fue un fue un ensayista increíble sus a leerlo te la crees todita aunque después aunque después igual y puedas pueda reflexionar sobre sobre opiniones o no opiniones mientras lo estás leyendo te lo estás creyendo entonces escribió ensayos sobre sexualidad sobre México sobre el PRI el logro filantrópico sobre SUFRI de su tiempo se llama el logro filantrópico entonces se los recomiendo muchísimo el arco y la lira de sus viajes por la India escribió te digo este no recuerdo el ensayo de sexualidad que escribió al final de su vida es increíble como ensayista fue grande como poeta no se diga fue un gran gran poeta así que ganó el premio Nobel ganó el premio Nobel en el año 91 me parece o 90 ya en las últimas como 8 años antes de morir super merecido el premio Nobel ganó el premio príncipe de Asturias el Cervantes todos los que me puedas poner los tuvo a él no le gustaban demasiado los premios como buen como buen gran poeta pues sabe que los premios no son exactamente lo más importante de una obra y algo que bueno lo más otro grande de sus legados fue su posición política él tuvo varias posiciones políticas alrededor de su vida como embajador empezó en la izquierda con ideales de izquierda después al viajar a Europa durante la guerra civil española empezó a darse cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo en la URSS de los campos de concentración de la muerte y por tanto fue cambiando su manera de ser tendió un poco más poco a poco en su vida al liberalismo jamás jamás se dijo un liberal porque él él siempre tuvo cierto ideal socialista pero pero sabía que por la por la historia que él vio con sus propios ojos se dio cuenta que no era el camino para él al menos y y al final terminó siendo una un personaje realmente muy molesto para cualquiera en México porque los de la izquierda lo odiaban llegaron a quemar su piñata en frente de la embajada estadounidense en la ciudad de México en una manifestación y los de la derecha se sentían incómodos con él porque él también les decía sus verdades digámoslo así les decía los peligros del capitalismo les decía los peligros del liberalismo extremo del neoliberalismo económico siendo que él mismo siempre fue un defensor de la democracia él fue un hombre que no tenía una ideología hecha él acerca de lo que veía pensaba y opinaba no sé qué opinaba pues sí al final lo fue dejando en el mero centro ¿no? en el mero centro o sea su resistencia al capitalismo y los horrores que vio con el con el socialismo así también extremo pues lo hizo lo hizo caer justo en el centro de hecho él en el final de su vida dio una una conferencia muy importante en España donde donde les comentó lo que ya alguna vez hemos platicado aquí en Métrica Radio y le dijo bueno la frase la gran frase que quedó de la revolución francesa fue libertad igualdad y fraternidad ¿no? dicen el mundo occidental ya conquistó en muchas partes la libertad en muchos sentidos la igualdad ahí la llevamos digamos en esos temas ahí la llevamos se están haciendo cosas al respecto lo que nos falta es ese ese puente ese puente entre la libertad y la igualdad que se llama fraternidad él dejó muy bien claro que que si la izquierda y la derecha y si el mundo y la política queríamos seguir avanzando tenemos que centrarnos en ese en ese capítulo de esa frase fraternidad y digamos que en lugar él él en lugar de dejarte verdades te dejaba un camino ¿no? entonces esto no es una verdad tal vez se puedas decir bueno sí la fraternidad es lo que es lo que nos hace falta pero más que una verdad cerrada es el inicio tal vez de un camino político diferente exactamente Víctor oye también dentro de su dentro de su a ver como lo mencionó ahorita estuvo embajador en la India y también en Japón en 1953 él se fue de embajador por obras del destino se lo ofrecieron en esos tiempos era muy común que los intelectuales los grandes escritores trabajaran en la diplomacia mexicana el poder en México el poder en México en aquellos tiempos le gustaba tener a los intelectuales controladitos controladitos y no fue la excepción Octavio Paz le ofrecieron irse a la India él conoció increíblemente fue deslumbrado por la cultura hindú y por la más por la hindú pero también por la japonesa por la china en cuestiones poéticas aprendió mucho de ellos de la concisión por ejemplo de los japoneses y de los chinos del mundo hindú aprendió como la sexualidad y como su politeísmo era muy especial y pues él siempre hay unos programas en Youtube que se llaman Oriente y Occidente con los que habla con un gran maestro que es el maestro Octavio Panicar un español hindú que hablan de lo que es la India de lo que es China de lo que es Japón de lo que son con respecto a Occidente realmente se los se los recomiendo muchísimo realmente te llena de sabiduría todo lo que puedan ver de Octavio Paz lo que puedan ver en sus libros pues es sabiduría pura y es gran 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 poesía él no sé si tienes algún comentario me has dejado absorto amigo con tu conocimiento de la vida de Octavio Paz bueno buscaremos seguir platicando de Paz en los siguientes en los siguientes programas de Métrica Radio para porque realmente su obra es su vida y su obra es inabarcable y es muy importante para México él tuvo también dos revistas muy importantes Plural primero se llamó llegó a ser la revista literaria y de pensamiento más importante de Latinoamérica Plural era subvencionada por el periódico Excelsior y cuando el gobierno mexicano tumbó a Scherer del periódico Excelsior por sus opiniones Octavio Paz no lo tumbaron le permitían seguir con su revista pero solidarizándose con Scherer él mismo decidió cerrar Plural porque no podía no podía aceptar la injusticia que se le había hecho se llamaba Plural Plural y fue algo muy importante porque invitaba a los grandes intelectuales y poetas del mundo a que publicaran en Letras Libres digo en Letras Libres perdón es que Letras Libres es la continuación delegado de paz al día de hoy a Plural todos los que tú quieras publicaron en Plural los que quieras el que me pongas publicó en Plural y cuando cerró Plural él quería continuar fundó Vuelta Vuelta fue precisamente una revista que ya logró subvencionar con la ya no con con ayudas del gobierno ni nada sino con la con gente privada y Vuelta duró hasta la muerte de paz cuando murió cuando llegó su muerte los sus compañeros de Vuelta sabían que no podían seguir con la misma revista porque paz era una figura demasiado fuerte si como para continuar con el mismo nombre y lo que hicieron fue como refundar la revista y ponerle el nombre de Letras Libres a que está Enrique Kraus es el encargado Enrique Kraus vivió al lado de paz durante 20 30 años y y ahora Letras Libres es muy importante también se la recomiendo a muchos porque porque vienen los vienen los temas de actualidad vienen poemas de gran actualidad vienen ensayos vienen cuentos es una super revista y es lo que todavía nos queda del legado editorial de Octavio pues pues fíjate nada más todo lo que todo lo que ha aportado Octavio en nuestro país increíble es a veces a veces hay quienes lo quieren acá como que achicar o decir que ay sí ni es importante o es uno más así pero la verdad es que sí fue un gran mexicano que nos que nos representó dignamente en el extranjero pero que aparte fue un trampolín para meter a México grandes ideas que que tal vez de alguna manera cambiaron a todo nuestro México y no sabemos hasta dónde se lo debemos a Octavio Paz es que a veces somos muy dados a minimizar las cosas porque minimizar algo que es grande no claro que sí bueno entonces yo creo nos vamos a a un corte a un corte y volvemos aquí en Métrica Radio 365 días del año Radio Universidad Radio Universidad La otra radio en su radio Muy bien y regresamos otra vez a la segunda media hora de Métrica Radio vamos a tener algo de una entrevista con ¿cómo se llama este chavo? Esteban Esteban Sebastián Sebastián de Sonido San Francisco que es una es una música bastante chida ojalá y por ahí la gente que nos está escuchando nos eche la mano porque queremos traerlo para acá para Chihuahua a ver qué les parece ahorita que escucharon su canción que se comunica en el teléfono de cabina a ver qué les parece el 439 1842 este sonido pues que ya tiene bastante tiempo bastante tiempo pero pues hay que aquí en el estado de Chihuahua no se escucha mucho ok vamos a vamos a a tomar un tema o a tratar un temita que que está por sucederse esta semana que es el perdón la conmemoración de un aniversario más del de la expropiación petrolera que se dio en 1938 a manos del presidente de la república el presidente Lázaro Cárdenas del río general y el cual hizo hizo propia de la nación las ganancias y el tratamiento del petróleo en México que se lo quitó a empresas extranjeras y este año se cumple el primer aniversario después de la de la reforma energética que se dio hace unos meses y la cual pues abre mucho todo el todo el monopolio del de la explotación del petróleo en nuestro país entonces por un lado es como que como lo vamos a celebrar ahora que hasta hasta Puente nos da este 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 acontecimiento en nuestro país y como lo vamos a celebrar si algunos dicen que se que se abrió que se vendió que se que dimos al traste con aquel logro para los mexicanos y hay quienes dicen que era tiempo de abrir este este mercado para que se les sacar un mejor provecho bueno es que yo pienso que hay que hay que subdividir el tema en lo económico y en lo histórico no porque en el momento en que se dio la la expropiación petrolera se sabe que se sabe perfectamente que fue fue un momento como fundacional mexicano si claro el para pagar cuando tú expropias algo de de algún particular le tienes que que dar dinero si claro en en digamos no se lo estás comprando le estás remunerando digamos lo que lo que él metió si la 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 inversión que había hecho en el país entonces el gobierno mexicano no tenía dinero para para reembolsarle a todas estas empresas esas cantidades le pidió al pueblo mexicano que que apoyara para para hacer esta expropiación y ahí están las imágenes no de la gente llevando vacas burros gallinas pesos joyas joyas de la familia joyas de la familia para poder expropiar el petróleo entonces fue un momento muy importante muy emotivo en que el pueblo se unió para para poder tener el petróleo para México en esos tiempos las empresas eran sumamente abusivas no no correspondían lo que lo que vean corresponder con respecto a a México si claro yo pienso que eso es lo histórico por eso ha sido tan tan difícil tan difícil separarnos no de ese de ese momento de de esta cuestión el general aseo cárdenas un general un presidente en aspecto bueno podemos hablar del después no positivo negativo todo depende como lo veas pero en el aspecto económico pues bueno es diferente no los tiempos cambian cuantos años han pasado pues desde 1938 bueno estamos a a 68 no 65 años por ahí 66 entonces la verdad que yo yo se opino que que Pemex pues necesita recursos necesita crecer el 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 gas que va a ser que parece ser que va a ser del futuro de los hidrocarburos pues también necesita ser extraído de aguas profundas de los mares a mí me encantaría que me encantaría que el gobierno nosotros mismos pudiéramos solos con esta tarea yo pienso que pasaron demasiados años y nunca pudimos solos entonces pienso que hay que hacerlo bien que no está mal la reforma que que está bien que se haya abierto pero tenemos que echarle ganas como mexicanos para que para hacer las cosas ahora sí bien como debe de ser para poder para poder beneficiarnos de nuestros propios recursos como nación si como tú bien dices eh Víctor este este es un hecho que que vino o sea que se quedó tan arraigado porque todo todo el país participó yo creo que un liderazgo como el que tuvo Lázaro Cárdenas no se ha vuelto a dar en nuestro país este convenció a todas las personas para que le participaran y y obviamente pues de manera triste ¿no? porque hay hay este petroleras estatales con un gran éxito como lo son eh Elfa ya en en Noruega este que que tienen abiertas si que abiertas también que pueden darse el lujo de hacer lo que quieran porque han hecho un muy buen trabajo con sus petróleos que pueden ser seguir siendo una una empresa estatal pero que funciona de una manera abiertas también al mundo a las inversiones extranjeras y a final de cuentas no no logramos hacer eso nos quedamos bebiendo todos mamando todos de la riqueza del petróleo y dejándolo dejándolo pues morir simple y simple para que no avanzara sino para que simplemente nos mantuviera todos a veces se me figura el petróleo como el padre que mantiene a su hijo hasta los 40 años ¿no? o sea pues lo haces un inútil eh hay dos si si tú eres por ejemplo millonario pues tienes de dos ¿no? para hacerte un inútil y vivir del dinero de tus padres o con el dinero gran dinero que tienes hacer nuevas cosas y crecer claro exactamente esa es una oportunidad que se perdió de tenerla hacia todas nuestras manos para poder hacer con ella lo que quisiéramos ¿no? ahora se está abriendo el mercado pero es una nueva invitación para que México y nosotros cada quien como ciudadanos individuales pues tomemos la iniciativa de de empezar a capacitarnos para ser competitivos si nos estamos abriendo al mundo a un mundo competitivo y globalizado pues tenemos que subirnos al 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 pues al barco ¿no? porque si no nos van a traer arrastrando y no es mala noticia es buena noticia porque precisamente cuando me acuerdo mucho cuando España se unió a la Unión Europea España era un país digamos en vías de desarrollo o digamos en menos nivel que las demás potencias europeas se subió lo subieron al barco de de la Unión y pues a a competir mi hijo ¿no? sí y y pues llegó ahorita España todos dicen no crisis no sé qué ya quisiéramos evitar como España sí claro y sobre todo la la región de Cataluña que que es una región de de alto avance tecnológico y es un si fuera sola solo Cataluña sin como son las paradojas ¿no? ahora Cataluña quiere escindirse del país bueno algunos algunos catalanes quieren escindirse del país siendo que la la gran oportunidad es alto fue cuando España como país entró en la Unión Europea es una cosa pues sí la política es a veces irreconciliable siempre ha estado muy abierto todo todos los espacios en España ya el país vasco también ha tenido sus sus grandes ganas separatistas y también es un lugar sumamente rico o sea no solo no es nada más porque sí que se quieren separar de España porque en gran parte Cataluña y el país vasco mantienen a a muchas partes de España que no están tan desarrolladas lo entiendo pero bueno yo pienso personal es lo que pienso estamos en tiempos de 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 unión ¿no? es obvio es obvio todos se están uniendo los países aquí en Norteamérica Estados Unidos Canadá y México aún la gran diferencia que hay entre México y estos países anglosajones aún así nos estamos uniendo sí claro y es una tendencia inevitable es inevitable una tendencia global como quererte separar en el momento en que todo el mundo se está volviendo pero bueno creo que bueno que hay que más no yo creo que ya con eso solamente recordar esa fecha y que pues no es ya gratis que mañana que el lunes que el lunes vaya a haber un puente hay que de perdida darle un momentito a la reflexión sobre ese gran evento de nuestro país que como tú recordabas tuvo que ver con nuestras familias tuvo que ver con con todas las personas en México y que hoy nos abre esa puerta para ir y capacitarnos y ser competitivos ante el mundo porque pues no nos podemos hacer para atrás tenemos que salir y demostrar la casta como lo hizo Octavio Paz mostrándonos a todos en su momento que México se puede representar por nosotros mismos ok bueno pues que les parece ya para para empezar a despedirnos la entrevista con Sebastián de Unidos San Francisco y pues no sé si quieran agregarlo compañeros nada pues que nos escuche el próximo sábado aquí en Métrica Radio que no nos deje de sintonizar porque esto se pone cada vez mejor mejor y mejor la próxima semana tendremos esta entrevista con Francisca Valenzuela cantante chilena cantautora y para que se pongan atención a escuchar su música y la entrevista que va a estar muy interesante ahí vamos a hablar de las drogas ok nos vamos con Sebastián de sonido San Francisco Cumbia con nosotros estamos muy contentos porque tenemos una entrevista para ustedes de un grupo que nos hace bailar que se llama Sonido San Francisco estamos aquí con Sebastián así es muy buenas tardes muy buenas tardes mi Sebastián un saludo como te encuentras que onda primos que onda primos como están todo muy bien todo muy bien pues acá desde la fría Toluca tropical aguantando temperaturas de verdad así extremas pero todo bien oye pues entonces allá andamos iguales porque aquí también andamos medio bajo cero por Chihuahua claro me imagino de hecho allá debe ser peor y yo quejándome pero bueno supongo que con una buena cumbia nos podemos entrar en calor ¿no mi Sebastián? pues eso exacto una de las mayores funciones y de los mayores beneficios de la música es que nos puede ayudar a calentarnos en varios sentidos oye prácticanos un poco qué es el sonido San Francisco cómo cómo lo definen ustedes qué onda claro a ver sonido San Francisco es una banda que se dedica a hacer específicamente cumbia sintetizador y electrónica municipal que es la manera en que nosotros lo bautizamos nuestra propia manera de denominarlo para no entrar para facilitar las cosas básicamente se trata de la combinación de la música vieja folclórica y también la no tan vieja y las vertientes de cumbia y de música latina con música electrónica con rock con funk con muchas cosas que se nos van atravesando los pongo un poquito en contexto yo vivo en este en Xonacatlán Estado de México esto está cerquita de Toluca y es un pueblo en el que todos los días se escucha cumbia salsa rock urbano desde el Aragán hasta grupo Nietzsche pasando por sonidero la conga y por un montón de opciones tropicales y de otros tipos también la electrónica el tribal acá se escucha desde hace fácil 12 años las versiones más viejas de la electrónica tribal y luego además yo soy colombiano mexicano yo nací en Colombia y toda la vida me tocó escuchar la música tropical tradicional colombiana la primera vez que escuché la palabra cumbia fue viendo a mi abuelita bailar la múcura o a mi mamá bailando la múcura la canción típica colombiana que era las que exponían los bailables de la primaria entonces fue inevitable que después de un muy buen rato de tocar música de tocar rock de hacer música electrónica de muchos tipos yo de pronto llegué a un punto de aburrimiento en el que también sentí un poco ajena esa música y me pareció interesante mezclarla con la música con esta música que te digo con la música tradicional colombiana para empezar y luego otras muchas también ya ahora estamos intentando cosas con el corrido con el high energy con todas las cosas que se nos van atravesando aquí en el pueblo y de Colombia se me hizo simplemente fue más interesante utilizar hacer esa música vieja a partir de herramientas tecnológicas a partir de herramientas porque todo originalmente era a partir de una laptop y sintetizadores y teclados después fue evolucionando y se convirtió en una banda y ahora son baterías percusiones sintetizadores computadora gaitas colombianas y voces por ahí de eso se trata San Francisco es una mezcla yo siempre digo que estoy obsesionado con las paradojas es una cosa que menciono mucho porque tiene que ver mucho con eso la idea de mezclar cosas que parecen opuestas pero que siempre hay un punto en el centro son como espectros son como lados opuestos de un mismo espectro pero siempre hay un punto en el que se pueden tocar y comunicar eso siempre me gusta mencionarlo porque es de lo que se trata y se nota en la música en los públicos en los públicos que hemos creado para nosotros en un montón de cosas puedes darte cuenta de eso oye es que que padre oye es medio me causó un poco de de interés lo que dijiste el tribal de hace 12 años de donde viene el tribal o que onda nos puedes platicar un poquito híjole pues no soy no soy el más indicado para hablarte específicamente del tribal pero creo que o sea en particular en Xonagatlán yo relaciono mucho Xonagatlán y en México bueno o sea como el tribal no sé es que tampoco puedo decir que no soy especialista en tribal pero pero si hay muchas cosas que puedes relacionar fácilmente con las danzas de con los danzantes aztecas con esos ritmos prehispánicos se siente se siente se escucha el mismo ritmo la misma métrica y creo que de por ahí sale ahora digo acá se ha escuchado un tribal muy duro se escuchó durante muchos años ahora está cambiando se escuchan más otras cosas ahora está también ese tribal comercial que están haciendo como todas las bandas como si los de Pasito Duranguense luego hubieran decidido hacer este no tribal y hacen éxitos pop con tribal eso está pasando muchísimo este pero pero sí aquí las lo que lo que escuchábamos antes de tribal era era una electrónica muy dura no de un dance floor muy 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 pesado y pero que está igual como expresión es súper interesante por lo mismo de que tiene relación como prehispánica como con que es muy muy mexicano me parece oye se también tenemos que en la cabina nuestro amigo Richie que te quiere hacer también unas preguntas échamelas hola que tal aquí con tu compa Richie de acá de Chihuahua oye amigo por qué sonido San Francisco me causa mucha mucha intriga ok yo en este momento estoy en Xonacatlán el nombre completo de Xonacatlán es San Francisco de así Xonacatlán sonido San Francisco es mi nombre de DJ desde hace como 14 años en el momento del boom de la música electrónica en México yo le entré a la música electrónica mucho y me pareció más cercano o sea yo vivía entre Ciudad de México y la ciudad de Toluca y Xonacatlán pues no y estaba como triangulaba entre esos tres lugares o cuatro lugares también Metepec y simplemente me pareció más cercano más adecuado para mí ponerme sonido que DJ Sebas o algo así y luego era como más no sé lógico algo más cercano más que tenía un temperamento más acorde con lo mío y entonces luego se me ocurrió sonido San Francisco y me gustó la métrica por lo de San Francisco de así Xonacatlán y por lo de que yo entendí el fenómeno sonidero desde aquí desde abrir la ventana de mi casa y estar escuchando a los sonideros acá en todos lados tocando o toparme cada vez que cierran los fines de semana siempre hay una calle que cierran en alguna o sea van cambiando las calles pero las van cerrando siempre hay fiesta sonidera acá los fines de semana entonces no sé simplemente fue como una influencia naturalmente ¿no? el rollo sonidero que además ellos retoman la cumbia son como de los los culpables de popularizar buena parte de los sonidos que prevalecen acá ¿no? en los bailes y eso simplemente fue como un acto de comodidad ¿no? ponerme sonido San Francisco en lugar de DJ ¿no? DJ Shona o DJ no sé qué DJ Sebas oye Sebastián por ahí DJ Sebitas oye Sebastián por ahí escuché el rumor que se iban a bueno supimos que se presentaron en el festival de Austin se han presentado en el video latino y escuché el rumor también que se iban a presentar en Japón ¿es cierto? ¿ya se presentaron apenas se iban a presentar? Sí ya sucedió eso ya sucedió estuvimos llevamos dos años seguidos en South by Southwest en Austin, Texas estuvimos el año pasado y el año antepasado este año no vamos pero es posible que vayamos estar negociando que vayamos al Pachanga Fest que es otro festival que hacen en Austin, Texas este año es nuestro tercer año en Vive Latino ya llevamos dos años el primer año en la carpa Intolerante el segundo año en la carpa Sonidero Doritos y el tercer año este año nos toca nos acaban de confirmar que nos toca en la carpa Danop nos toca cerrar el escenario de la carpa Danop este es digo la primera vez o sea cerrar un escenario en Vive Latino es súper así hasta nos da miedito pues ¿no? mucha responsabilidad sí, claro que sí claro que sí vamos a armar un fiestón seguro ¿no? y va a caer muchísima gente pero pero siempre es como exactamente oye y luego lo de Japón a Japón fuimos en agosto del año pasado este y por cierto estamos confirmados para ir este año otra vez ¿no? estamos todavía revisando las gestiones y las fechas pero es prácticamente seguro que vayamos en agosto de este año otra vez fue una locura estar en Japón ¿no? porque además sucedió o sea de pronto un amigo me escribió y me dijo oye ¿qué onda? hay un festival en Japón y están interesados en llevarlos a tocar es el festival al que ha ido Nortek al que fue Nortek sus dos primeras veces las únicas dos veces que ha ido Nortek a Japón los llevaron a este festival y querían llevar otra cosa ¿no? este año el año pasado más bien y pues les mostraron nuestro material resulta que hay un amigo nuestro que por azar desde el destino llegó a Japón y se empezó a vincular y le gusta mucho sonido San Francisco y pues nos propuso y en el festival les pareció también agradable les gustó les pareció que iba acorde con el festival y se pusieron en contacto con nosotros para hacer la gestión para este el año pasado tuvimos que conseguir alguna o sea también hacer trabajo desde acá porque ellos nos pagaban una parte nos pagaban todo allá y algunos y tres de los boletos y nosotros tuvimos que conseguir un boleto más ¿no? que es un solo boleto a Japón es carísimo ¿no? entonces por acá el gobierno de Xonagatlan nos ayudó el gobierno de Toluca el municipio de Toluca buscamos con instancias con las que hemos trabajado en otras ocasiones ¿no? y al final nos apoyaron y pudimos llegar a Japón ¿no? y fue una cosa al final se confirmó y el día que estábamos en el aeropuerto a punto de viajar a Japón de verdad no lo podíamos creer era algo que nos nos sobrepasaba y cuando estábamos aterrizando en Japón pues peor ¿no? cuando estábamos llegando y cuando llegamos y saliendo inmediatamente nos agarró la televisora Tokio TV creo que se llama es la televisora como más importante de Tokio para hacernos una entrevista no sé ahora cuando te escriben en Twitter de un fan japonés y te escriben en japonés y no le entiendes nada te das cuenta de que es otro mundo ¿no? y que totalmente están primero lejísimos están 15 o 16 horas adelante es la ciudad las ciudades son una locura el nivel de avance que tienen es impresionante y el público fue súper divertido y súper receptivo ¿no? nos abrieron así los brazos súper chido o sea los japoneses naturalmente no se saben los pasos típicos de la cumbia pero bailaron durísimo ¿no? hasta la muerte ¿pero cómo bailaban? ¿qué pasos hacían de un lado para el otro? pues de pronto bailaban como de pronto bailaban como a gogón moviendo las manitas así de arriba para abajo ¿no? con los pinitos cerrados o brincaban mucho o no sé o sea trataban de mover la cadera o no sé hacían lo que más podían lo juro fue muy fuerte tocar allá porque además tocamos cosa que no esperábamos porque pues nuestra ignorancia acerca de de ese país de oriente no sabíamos que podía ser tanto calor entonces estábamos en Tokio y en Yokohama que los conciertos fueron en Yokohama una ciudad que está como a una hora y media una hora una hora de Tokio que está en la en la playa en la costa estaba haciendo tocamos de noche como a 36 grados centígrados entonces nos estábamos derritiendo en el momento en que hicimos soundcheck que fue por la tarde un día antes estábamos como a 38 39 grados centígrados y el baterista de pronto así se puso pálido y salió corriendo al baño a vomitar porque no aguantaba el calor y estar tocando ¿no? y este o sea pero fue brutal pero fue muy muy divertido que chido oye Sebastián bueno platícanos acá al público de Chihuahua ¿cómo es el sonidero? porque la neta acá no hay un entendimiento así como que no entendemos qué se hace precisamente en el sonidero de repente en algunos videos se llegan a ver gente en la calle pero no se entiende así bien el concepto ok órale no sabía que en Chihuahua no hubiera no hubiera sonideros habrá que llevar alguno ¿no? pues el sonidero es básicamente manejan como la misma mecánica del sound system jamaiquino ¿no? que es montan sistemas de audio bien grandes ¿no? que cierran una calle en muchas ocasiones son sistemas de audio hechizos que no son de una marca específica sino que hacen ellos mismos ¿no? estos sistemas las ballenas y las puntas de bala que le llaman digo hay otros sonideros que si tienen marcas ¿no? marcas o sea que si compran audios de marcas pero hay muchos que son hechizos que son caseros son sistemas de audio caseros pero grandísimos y entonces tienes a un tipo que es básicamente un DJ y es también un MC que está poniendo música poniendo música para bailar es una fiesta tiene todo su sistema de audio y un sistema de luces y el tipo está en su cabina de audio tiene un micrófono conectado con un delay que es este efecto que hace repeticiones en la voz ¿no? que tú dices una cosa y escuchas sonido sonido y ellos van diciendo como saludos y van haciendo como un rollito como de comunicación entre el público y la música y van poniendo la música y van diciendo cosas van avisando quien llegó a la fiesta o mandando los saludos que les van pidiendo del novio a la novia o cosas por el estilo entonces digo también es decir que ese es el formato típico del sonido en los cuales hay unos súper importantes como el sonido de la changa que por cierto va a estar en vive latino este año también o sonorámico que también va a estar en vive latino hay un montón y nosotros por ejemplo nosotros particularmente tenemos otro formato de sonido que es una banda nosotros estamos influenciados por esa estética digamos y lo convertimos en una banda y utilizamos también un poquito el rollo de los efectos de delay en la voz y no sé adoptamos las formas vernáculas de la música pero bueno el sonido sonido estrictamente es eso que les explicaba ahorita oye interesante esta es la voz de tu universidad la expresión de la cultura expandiendo la cultura Radio Universidad XHRU con quince mil watts de potencia transmitiendo los trescientos sesenta y cinco días del año la otra radio en su radio